muy buenos días mi nombre es marta niria y en este día estoy cumpliendo un reto que me invitó mi amiga alipais entonces aquí les estoy mostrando esta belleza tengo otras pero esta me pareció por lo pequeñita y hermosa me pareció mostrarla porque tengo otras hecheverías entonces quiero comentarles qué esta le han salido estas cositas no sé si eso será la flor ya le han salido 3 acá está la otra y acá está esta otra entonces y aquí está pegadita otra esta que tiene su hijito ahí y quería mostrarles que cuando yo yo vizno o llueve entonces se llena de tierra entonces voy a voy a yo tengo varios pinceles entonces los utilizo para para irle limpiando limpiando mire tengo este de una puntica muy delgadita entonces para meterle ahí y sacarle la tierra todo lo que le porque es porque se van manchando si no les quita uno la la tierrita y además que como le sale como pastico y se le meten de pronto animalitos entonces yo tengo de diferentes pinceles pinceles entonces vea un manchito también que se los utilizo para pintar también pero los utilizo para limpiar las hojitas de la de las de las plantas tengo por lo menos otra brocha que es suavecítica para las hojitas de que son como terciopelo para limpiarlas mire acá está está por debajo toda llena de 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 tierra entonces ayer estuve limpiando otra hecheverría pero es así es es grande y es más fácil de de limpiar en cambio esta es 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 más difícil por lo que tiene las las hojitas como más pegadas esta se llama una hechevería elegante le dicen rosa elegante y en este día voy a nominar a plantas y jardines y a suco para el reto de mi hechevería que me guste la que más me guste escoge es tan difícil cuando uno tiene varias porque todas las les gusta de diferente manera entonces gracias por haberme en tenerme en cuenta y suscríbase por favor no saben cuánta alegría le da a uno que que la persona se se suscriban todos los días cada nada mira uno a ver cuántos se han suscrito por favor suscríbase en activen la campanita eso es la motivación para nosotros los que les comunicamos participamos de las bellezas de plantas que tenemos nos preocupamos por aprender los los nombres y estos retos ha sido fabuloso porque con estos retos se ha conocido yo he conocido muchas personas de muchas partes y eso se hace una amistad muy bonita ahorita en este tiempo de pandemia y todo eso ha sido espectacular haberse comunicado uno con diferentes personas ver esas plantas tan hermosas que tienen aprender a reciclar eso es hermoso eso es hermoso bueno eso ha sido todo por hoy espero que les les haya agradado y nos vemos en el próximo reto estoy pendiente de un reto que me invitaron que me invitó plantas y jardines estoy pendiente en estos días lo voy a lo voy a hacer muchísimas gracias que Dios los bendiga la Virgen los acompañe